Liam Gallagher publicará el próximo 12 de junio su disco MTV Unplugged, fruto del concierto en el clásico formato acústico producido por la cadena musical MTV y que había sido pospuesto a causa de la pandemia de coronavirus. Fue el pasado verano cuando tuvo lugar la grabación en el icónico City Hall de Hall, Inglaterra, donde interpretó canciones de sus dos álbumes en solitario, así como temas míticos de Oasis, como Champagne Supernova, con la que cerró el espectáculo. Gracias por ver el video.